Los salmos es la manera más eficaz para la oración. A través de ellos encontramos las respuestas más efectivas. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. Y cuando uno pronuncia palabra de Dios, esas promesas se hacen realidades en nosotros. Por eso te invito para que todos los días, si es posible, hacer estos salmos. Orar con ellos. ¿Para qué? Para ver la gloria de Dios. Estos salmos son promesas para ti. Deja tus preocupaciones al Señor y Él te mantendrá firme. Te invito para que te apropies de estas promesas que Dios tiene para nosotros a través de su palabra. Y estos salmos te van a ayudar a conseguir las cosas imposibles. Coloca en este instante tres peticiones más urgentes que tú necesites y Dios te responderá. Nunca dejará que caiga el hombre que lo obedece. Nosotros confiamos en el Señor. Él nos ayuda y nos protege. Nuestro corazón se alegra en el Señor. Confiamos plenamente en su santo nombre. Que tu amor, Señor, nos acompañe tal como esperamos de ti. David a través de los salmos siempre expresa la seguridad que él tenía en Dios y él esperaba la respuesta siempre. Y Dios le respondía. Por eso tú vas en este instante así con ansiedad a buscar en oración a Dios sabiendo que Él responde conforme a tu necesidad. Haz una lista y espera con paciencia y Él cumplirá sus deseos más secretos. Dios mío, tú eres mi Dios. Con ansias te busco pues tengo sed de ti. Mi sed entero te desea cual tierra árida, sedienta, sin agua. Quiero verte en tu santuario y contemplar tu poder y tu gloria pues tu amor vale más que la vida. Con mis labios te alabaré. Toda mi vida te bendeciré y a ti levantaré mis manos en oración. Te invito para que con las manos levantadas en oración. En oración dile al Señor lo que tú quieras recibir. todos tus anhelos se te cumplirán. solamente solamente siente que ya están cayendo sobre esas manos extendidas todas esas bendiciones. creeré y todo lo recibirás. Dios mío escucha mi oración no desatiendas no desatiendas tú tú allí en tu corazón tiene el convencimiento tiene el convencimiento que ya el Señor te ha sacado de todas tus preocupaciones tus angustias y conseguirás la paz. Pacientemente esperé al Señor y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor me hizo subir del pozo de la desesperación del lodo cenagoso puso mis pies sobre una roca y afirmó mis pasos puso en mi boca un cántico nuevo una alabanza a nuestro Dios muchos verán esto y temerán y confiarán en el Señor qué maravilloso es tu amor oh Dios bajo tus alas los hombres buscan protección quedan completamente satisfechos con la abundante comida de tu casa tú les das a beber de un río delicioso porque en ti está la fuente de la vida y en tu luz podemos ver la luz Señor tú conoces todos mis deseos mis suspiros no son un secreto para ti Dios mío y defensor mío contéstame cuando te llame tú que en mi angustia me diste alivio ten compasión de mí escucha mi oración el Señor protege a los oprimidos Él los protege en tiempos de angustia con fuerte voz clamo al Señor con fuerte voz le pido misericordia en su presencia expongo mi queja en su presencia doy a conocer mi angustia a ti clamo Señor y te digo tú eres mi refugio tú eres todo lo que tengo en esta vida tú eres mi refugio tú eres todo lo que tengo en esta vida este es el salmo 118 es un salmo de promesas el padre el padre Juan Andrés le ha compuesto música y cantar es orar dos veces por eso te invito para que oremos a través de esta hermosura de salmo las veces necesarias hasta cuando encuentre la respuesta repita estos salmos especialmente cuando te encuentres en un momento difícil casos imposibles Dios siempre responde tú eres tú eres mi fuerza y yo te amo mi protector mi lugar de refugio tú eres mi fuerza y yo te amo mi protector mi lugar de refugio mi libertador mi Dios en ti confiaré en ti confiaré en ti confiaré mi libertador mi Dios en ti confiaré en ti confiaré en ti confiaré tu Señor eres digno de alabanza en ti confiaré tu Señor eres digno de alabanza en ti confiaré mi hermano hermana que está haciendo esta oración a través de los salmos sabiendo que los salmos tienen tanto poder y estos son para casos imposibles para cosas difíciles hazlos las veces que sean necesarios hasta que consiga todas las respuestas que estás esperando por medio de tu oración te motivo para que coloques ahí en el comentario una frasecita puede ser esta me hizo sacar Señor de la desesperación y puso mis pies sobre la bendición ahora comparte esta hermosa oración y tan llena de poder porque los salmos traen promesas y se cumplen en todas las personas que repiten y repiten que no se cansan de orar por medio de la palabra de Dios como son los salvos para que ellos también consigan lo que deseen recibir de Dios si tienen alguna petición especial pueden enviarnosla a este número de whatsapp al 314 380 09 20 o al correo electrónico fucomin arroba gmail punto com ahí a la izquierda hay una manita para que le dé un me gusta hasta que se convierta de color azul y si quieren recibir muchos videos más para que te ayudes en los momentos más difíciles pueden suscribirse de esta manera ahí aparece la palabrita suscribirse de color rojo la oprime con el dedo hasta que se convierta de color negro y aparece una palabra suscrito y ya eso es todo ahora te dejo para que escuches estas hermosas melodías del padre Juan Andrés este es un salmo que le ha compuesto música ojalá lo canten lo aprendan y cuando te sientas en un momento de dificultad ponga esta palabra de Dios y entone esta canción con el padre Juan Andrés las veces necesarias hasta que consiga tu milagro eres mi fuerza y yo te amo mi protector mi lugar de refugio tú eres mi fuerza y yo te amo mi protector mi lugar de refugio mi libertador mi Dios en ti confiaré en ti confiaré en ti confiaré en ti confiaré tu señor eres digno de alabanza y en ti confiaré en ti confiaré tu señor eres digno de alabanza y en ti confiaré en ti confiaré tu señor eres digno de alabanza y en ti confiaré